Es el aniversario del barrio, del barrio Éxodo Jugeño, donde estamos cumpliendo 32 años, 32 años, así que los vecinos del barrio Éxodo Jugeño, como verán, están de fiesta y a partir de estos momentos estaremos dando inicio al acto simbólico que año a año se hace y durante la jornada estaremos desarrollando una serie de actividades. Un barrio que ha sido beneficiado con el Promeva, que tiene un lindo centro vecinal, hay otras instituciones que también se han asentado. Es así, es un barrio que, como lo dice usted, a aquellos años de verdad que ha cambiado bastante, un buen mejoramiento en el barrio Éxodo Jugeño y tal es así como dice, ha crecido bastante y bueno, acá estamos ahora festejando nuestro aniversario. Es muy lindo poder participar de este tipo de eventos y tratar de acompañar a los presidentes de los centros vecinales y bueno, también acompañando en las obras porque el barrio ha crecido un montón. Recién pasábamos por la cancha y la bombonerita y muchas veces me tocó venir a jugar y bueno, es lindo ver el progreso y el crecimiento del barrio. La verdad que acompañándonos acá en el barrio Éxodo a los vecinos del sector en lo que es justamente la conmemoración del Día del Barrio que lleva el nombre de esa gesta tan importante de todos los jujeños que es el Éxodo Jugeño y como bien decías, todo este sector, el Éxodo, bajo el Éxodo, han sido hace algunos años beneficiarios de un gran programa, el programa Promeva, de un programa de mejoramiento barrial que realmente cambió de alguna manera toda la fisonomía del sector con pavimentos, con cordones cunetas, con incluso la construcción de las sedes de este centro vecinal acá en el Éxodo y también otra sede en la zona de bajo el Éxodo. Así que realmente muy contentos de poder compartir este día junto a los vecinos y por supuesto recorriendo la ciudad y tomando de primera mano las necesidades de cada uno de los sectores.